¿Cómo se llama? ¿Champi? ¿Como los champiñones? ¿Champi? Pues no se parece nada a un champi, ¿eh? Bueno, tenemos buena compañía hoy en este canal. Bueno, vamos a continuar con otra de las canciones del nuevo disco. Espero que os guste este tema. Se titula Entre tu boca y la mía. Entre tu boca y la mía. Hay un mío de silencios. Hay un instante de duda. ¿Cuándo decimos te quiero? ¿Será que sin darnos cuenta dejamos ir nuestros sueños? No tengo aquella promesa que un día creímos hacernos. Siento que no estás de a mí, pero ahora dímelo tú. Quiero que si tú sabés lo... Quiero salvar este amor. Quiero pedirte perdón. Quiero intentarlo de nuevo. No puedo ser de nadie. Si algo de ti yo tengo. No voy a soltarte hasta que luego cruzaste el cielo. ¿Por qué me falta el aire? ¿Por qué me desespero? Quiero que vuelvan los besos que había de tu boca y la mía. Quiero que vuelvan los besos que había de tu boca y la mía. Quiero que vuelvan los besos que había de tu boca y la mía. Hay un mío de secretos. Crasve unslso. Pasa-Crasve-Crasve-Crasve-Crasve-Crasve-Crasve-Crasve-Crasve-Crasve-Crasve-Crasve-Crasve-Crasve-Crasve-Canden-S Ya que sin darnos cuenta nos ha llegado el invierno. Porque teniéndote cerca Te sigo echando de menos Siento que no está bien agua Pero ahora vengo loco Y que ya te siento escuchando Quiero curar este amor Que no pedíte perdonar Porque no tengo salvador No puedo ser de nadie Si algo de ti yo tengo No voy a soltarte Hasta que luego nos haces el cielo ¿Por qué me falta el aire? ¿Por qué me desespero? Quiero que vuelvan los besos que había Entre tu boca y la boca Yo quiero que vuelvan los besos que había Quiero que vuelva los besos que había Quiero que vuelva los besos que había Quiero que vuelva los besos que había Entre tu boca, tu boca, no puedo ser de nada Ya lo voy a decir de tu amor No voy a asombrarte hasta que llueva Cosas del cielo ¿Por qué me falta el aire? ¿Por qué me desespero? Quiero que vuelva los besos que había Entre tu boca y la vida Quiero que vuelva los besos que había Entre tu boca y la vida Muchísimas gracias amigos, gracias 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 Gracias